Sabes cuando yo te vi, no me esperaba nada Ni siquiera una amistad, pero el destino ya Nos tenía una jugada, y no nos iba a preguntar Y así nos fuimos sin pensar Sin hablar muy bien las cosas Y pasó lo que no tenía que pasar Si me hubiera dado cuenta antes Hubiera corrido para escaparme Ya sabré que el filo de tus labios al final iba a cortarme Si me hubiera dado cuenta antes Que tu corazón estaba en otra parte No te hubiera acariciado tanto Y ahora es demasiado tarde No fue mi intención amarte Varias veces intenté que habláramos de esto Que querías, que esperabas, que buscabas cada vez que me besabas Soy parar, pero nunca me quisiste responder O tal vez yo no te quise entender Si me hubiera dado cuenta antes Si me hubiera dado cuenta antes Te ofrezco una disculpa Te ofrezco una disculpa De saber que el filo de tus labios al final De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme Te ofrezco una disculpa No fue mi intención amarte